Te digo nena que me gusta todo, todo de ti Cuando te acercas y me mueves todo, todo de mi Pero te digo que me gusta todo, todo de ti Cuando te beso toda, toda lo quiero repetir Es que no lo puedo creer bebé Cuando te veo ay que linda eres Todo el mundo me envidia cuando luzco tu sonrisa Yo mismo no lo puedo creer Un espejismo Pero esa baby anda conmigo Anda conmigo Cupido es mi amigo, mi vecino Y el trabaja aquí conmigo Yo no se como fue Esperando como lo copo esa mujer Yo no se que hiciste en mi Pero esto te puedo decir Te digo nena que me gusta todo, todo de ti Cuando te acercas y me mueves todo, todo de mi Pero te digo que me gusta todo, todo de ti Cuando te beso toda, toda lo quiero repetir Nena, te digo que me gusta todo, todo de ti Todo de ti Nena, te digo que me encanta todo de ti Todo de ti Te siento y te necesito a mi lado, día y noche, ya que estoy acostumbrado A tu beso y a tu olor, que para mí es lo mejor Yo no sé cómo fue, pegando como loco fue esa mujer Yo no sé qué hiciste en mí, pero esto te puedo decir Te digo nena que me gusta todo, todo de mí Cuando te acercas y me mueves todo, todo de mí Pero te digo que me gusta todo, todo de ti Cuando te beso toda, toda, lo quiero repetir Nena, te digo que me gusta todo de ti, todo de ti Nena, te digo que me encanta todo de ti, todo de ti Oh, 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 oh Todo de ti Soy el seguro Todo de ti Todo de ti ¡Suscríbete!